El Sol de Tierra Caliente El Sol de Tierra Caliente El Sol de Tierra Caliente A pesar de que en todo esto y que así pueda acabar No me importa, no te dejo de vender y de probar No me importa, no te dejo de vender y de probar Ya tengo mucho dinero y negocios por igual Si tú fuiste ese putero, ¿cómo te voy a dejar? No me importa si así muero, de algo tengo que acabar Soy experto en el negocio, porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio, pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado al patio ni leal pena En los Estados Unidos, casi siempre estoy allá Le vendo coja a los lindos, es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren y yo les tengo piedad A todos estos colegas, yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo, si no quieren fracasar Este negocio es macizo, no se les vaya a olvidar A ti nunca anden con miedo, si no quieren fracasar